Tienes razón, dictor, hay que pelear con el dictador Hay que ponerle el frente siempre a la operación Aquí lo sabemos, por eso rapeamos con pasión Eres un portavoz, pero de los que no tienen voz Oye, dos, ibas en uno en la pista Le copiaste al papo incluso en eso de mundialista Yo aprendí las técnicas apuntándole a mi fiesta Bajándome una java, tentando con terroristas Es la insignia pura, mi primer rapeo fue en la casa Ocupa, ocupa luego eso en tu pista, ¿viste qué? Te dejo frustrado con Windows Vista Y este programador hoy día desprogramó su freestyle Mistral, Mistral, 5 mil, informe 5 mil puntos Estilo Gabriela Mistral, Mistral, Rista Hoy día te pongo esto, hago así Y los dedos te shistan, Vista Soy un sátijo de pe, un ingeniero hoy día Porque hoy día fumaré la chispa Freestyle, ¿dónde estás? Pero es que, mira, tengo guata, ni siquiera busco six packs Dix Naka, Miss Naxman ¿Viste este pez con el verso? Tú eres Travis Scott Yo soy Tracy McGrady, lanzando por el rima Mira cómo te la encesto Tiene Lo siento, homie Yo soy Rocky, fusionao con Broly Y con el maestro Rochi Tengo la mente de un ovni Habla de fumar Tom Trolley Pero solo se vuela con paraguas Es como Mary Poppins Te ha tocado a un sicario Te aseguro detallo que te tallo todo el cráneo Soy ermitaño Pues a la guata es una batalla de zumo Te consumo y te sumo mi sumario ¿Ves? Tengo la actitud, broda Rapeas y te pongo tu soga Tú eres solo en el loop moda Estamos viejos, pero es Ric Flair contra Hulk Hogan ¿Qué pasa? A mí no me vences, bro Porque yo soy único con el free Parezco David Copperfield Te dejo un hematoma Tom Toma un Tomahawk de Wolverine Te enseño de estructuras Por eso la vida la mejor es la rima Quiere igualar mi calidad, mi estructura un Taz Mahan La tuya son de plasticina Última No sirven, contra mí me temo Por eso siempre yo rapeo desde la Zulu Soy el mejor en free Esta es la última Pero te mato como un hooligan del Chelsea Perdonen, pero tiempo Perdonen, pero tiempo Oh, ok DJ Demandado ¿Pase nueva? Fucking beat Oh, yeah Ok, ok, yeah Yeah, 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 yeah Pégate, pégate un viaje Pégate un viaje Pégate el viaje Pégate el viaje Pégate el viaje Pégate, pégate, pégate Pégate, ah Ok, ok Pégate el viaje Ok Quiero más todos con la mano arriba En casa, en casa, en casa Ok, ok Yes yo Yes, yes yo Te mandado a estar loco Loco, 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 loco Y se lo damos en 3 3, 3, 3 2, 2, 2, 1 Vaya Vamos, 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 dile Tú sabes que yo tengo proyectiles, dudo que esta mierda tú lo asimiles Yo cuando rapeo, no rapeo para giles Porque tú te sueltas una mientras yo te suelto miles Hijo de mi puta, yo te gano, tú decides Porque sabes que si quiero, yo te gano, si la gente me lo pide Hijo de mi puta, tú eres Videl Ahora te enfrentas a la ira de Giles Mejor que me mires, que te agiles Y luego que te retires, que tu miedo lo ventile Quieres que te oscila, que tu nariz la perfile Porque sabes que yo tengo tu tialón de killer Yo sí tengo proyectiles, sabes que te lanzo miles Quieres que te miren y que luego te retire Hijo de mi puta, es mejor que te agiles Que me mires y luego delires Porque te voy a soltar todo Tú sabes que con R me acomodo porque yo si valgo oro Mira como esta mierda yo te doy todo, hijo de puta Soy de calle, por eso es que yo me achoro Tú no eres Jason ni Jason Pero yo soy Drevkiller Hijo de mi puta, dice que me gana, pero yo ya le he ganado A diez miles De rapero que dice que a mí me gana, tú sabes que si quiero Yo te rompo la membrana ¿Quién gana? Temprana, es tu edad Y no me gana Yo soy rancet, hijo de puta, legendario Porque sabes que yo soy extraordinario ¿Sabes por qué? Yo soy el legendario Porque lo te hago en la calle y te lo hago en el escenario Eso lo dijiste Pero me falta chiste tú A ti te falta impetud Y también te falta salud Pero no me importa, hijo de puta Que yo no esté en Red Bull Aprovecha que no estoy La puedes ganar tú Última Ahora ponen última Tú sabes que yo tengo la música Hijo de puta, en esto yo soy un hooligan Tú no me ganas porque mi mente es única, tú única Vas a poder comparar porque eres un monje que se viste con túnica No me hablas de Alan García Eres hipocresía pa' la república Ya, ya, ya Ponlo nomás El del este no es nada sin el sur Hablas del impetu Pero no vas a poder para que puedas rapear Mucho menos que lo limpies tú Este huevón está llorando Y dice que yo lo he dejado sin Red Bull Además que el artista gana Este es el cristal pala, tú en Liverpool No lo creo, tú dijiste del impetu Cállate la boca, no me importa que no estés en Red Bull Si yo estoy rapeando de esta forma Cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión Este rapero no tiene esta condición Sabes que le gano y aquí le gano, bro Porque me dice talón de Aquiles Pero Aquiles a este le rompemos el talón Así se responde No puedes conmigo, yo soy el que te absorbe Eres de la urbe, no digas mi nombre Tú te confundes en desorden Te como como Cornflex Estoy en los tightest trades como Mark No Flair, tocando una Fender Pienso como Kepler Que plenitud la de este hombre Si no sumo me da igual Aperigua, que en el cole me decían Aperigua, tírate una rima Y ahora con todo el estilo la rima continúa Cuesta chihuán, demasiado misio Si quieres averigua cómo hacer el hechizo Y no me pongas caras que eres un desperdicio Te crees el bad boy, what you want Inner Circle, Gran Temón Demasiado mago como Dumbledore Demasiado goles como Wagner, no? Demasiado Art y un Guns N' Roses Conmigo no hay chance, no hay chance, no Llame, saque el flow, llame al menor Porque sí tiene nivel, pero el Ramses no Bad boy, bad boy What you gonna do when they come for you? Ricky González a Kundun Estas rimas le duelen hasta a tu crew Este es el nivel que hay en Perú Lupe raperos con mucha actitud Skill, J, Choque, J, Stig, New, Era, Negros, Tú Y es el... ¡Boments! ¡Suuuui! ¿Qué vas a hacer? Escuchas instrumental, baby ¿Estás listo? Rap, 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 baby Rap, baby Y se lo damos en 3, 2, 1 Le sigo respondiendo Aunque no me dé puntuación Que me iba a tirar al piso Me dijo el anterior Me tiro al piso En eso tenés razón Acabo de matar Hay que hacer reflexión Este guacho es muy malo Hasta pasando vergüenza Te cago a palo Es un guachín Pero no tiene problema Su pecho está congelado Por eso Freezer en cadena Este no me dice nada Cada rima que me tira Suena mala Cada rima que hago yo Queda en tu cara Cada trauma nuevo Como me echas tapodada Este es un guachín, nega Tiene problema Me quiere ganar a mí Hoy se muere tu antena Vos te pensás Que sos el más antisistema Pero llegó uno más que vos Ahí se generó un dilema Que me iba a hacer llorar Eso lo hace mal Este guachín se cree asesino Se creía bueno Hasta que se cruzó conmigo Y se dio cuenta Que una espada Puede tener más filo No sabes rapear de verdad Solo camuflas relleno Y no me decís nada Camuflas relleno Y no me decís nada Hoy te cambio a lo apodo Sos Stuart empanada Corro Deja de tirar relleno Hacés hip hop de verdad Y que sea bueno Este piensa que es mejor Por ser del interior Yo también lo soy La puta que te parió Tiene que entrar en acción Antes de que te cambies favores Pa' que sientas esta percusión Yo causo dolores Porque ya entré en acción Que te traigan los doctores No te sirve una flexión Para veinte errores Como te explico Que tenés que seguir haciendo la suma Aparte te demuestro Que vos sos solo un boludo Me habla de Córdoba Y me dice que yo tengo relleno Lo dice justamente En la esta suertudo Porque justamente es quien sos Ya que estuvo mucha más fuerte Y lo sabes bro Que sabía que era bueno Hasta cruzarme con vos Y antes de cruzarme Sabía que ya tenía razón Así que hace silencio Si te sentencio Lo siento es que yo no soy soberbio Aparte entiendo Que estás perdiendo Y por más que no tiemble Tu corazón lo estás sintiendo Una pregunta para la razón Si te vas a Ecuador ¿Significa que no sos más de Argentina Y representas a Ecuador? No, obvio que no Sos a de Argentina ¿Es de dónde sos? Y esto viene del patrón Del interior A veces el mío Y otras veces no del tuyo Y es que al fin y al cabo Es lo mismo Y mirá tata la cara ¿Sabe que le dio la energía De esa que no se compara? Demasiado cuatro Como pa' verse las cinco caras Fata puta Fata puta Deja de hablar de bueno De rap Si yo soy Lil Zupa Sé que no te discuta Y yo sé que le gusta Al fin y al cabo Hace cara de dolor Y disfruta Porque medio sumiso No basta Está en el piso Se lo damos en tres Dos Tiempo Me has dicho Que yo canto en un festival Y que la gente flipa Con toda mi carrera Hablamos de festival Y sálvese quien pueda Tú no puedes sonar Porque eres un primaveras Yeah Aprende a lanzarla Este cabrón se mete farla La verdad es que Te vas vestido muy bien Pero es que en Benetton Hay más opciones que en JD Por eso vino así vestido el men Y las zapatillas me gustan también Tú las conjuntas Yo las conjunté Como has encontrado Un astag para un frigo pie Yo no lo entiendo Mejor calle Te cono en bikini Porque es mini tu talla Mirar la talla de este nene Es como la guerra civil Acaba en el 39 Permite que me lías Tienes los pies como un bus Estoy story de los raperos Le piden espacios Y se baja a los vaqueros Última Por mucho que te duela Yo soy Andy Voy a marcar mi nombre en tu suela Este toy story No te escapas Está el mera Que está el tirpa Está el misterio Y un patata ¡Bien! ¡Oh! Yo soy el frigo pie ¿Quieres hablar de helados? Si tú eres Walt Disney ¿Por qué vives congelado? ¿Por qué me ponen Al fantasmico al lado? Si te derrites Solo te nos quedas en el palo Hermano Entonces deberías De callarte rapeando Puede que yo tenga El pie de un fauno Aunque es el tu gato Cuando están encerrando Al final saco garras Mato infravalorando Tú no eres tanto Gano en este ámbito Soy mágico Mira mi flow Cómo suena magnánime Estoy story Porque les muevo el cuello Más que el marcianito Puesto en el parabrisas De Hamilton ¡Díselo! Deberías de callarte Porque hablas de mis pies Participante ¡Yeah! Y viendo tu cepa En el freestyle Tiene bajo la camiseta Al cuerpo de Optimus Prime ¿Cómo es? Deberías de callarte Joder Porque yo tengo nivel Él sí compra la ropa En JD Jodido pesado de mierda Ya te toca descender No sé si lo entiendes de verdad Porque se lo puedo explicar Él quería sonar Dentro de ese festival Pero no lo puede Porque aquí sí Primaverap Mieeeempo Si esto es un sueño No me despierten 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 No me despierten